Y como siempre te digo, sonreír te cambia la vida y vos te mereces sonreír todos los días. Por eso se viene la jornada de implante de Zorri Fácil. Desde el lunes 16 al sábado 21 de mayo, con horario extendido el sábado, como hasta las 6 de la tarde, te proponen descuentos especiales en implantes y prótesis dentales. Agenda tu evaluación sin costo a ese teléfono que está apareciendo en pantalla, 092-385-518. No te pierdas esta oportunidad. Zorri Fácil, sonreír es una conquista y una buena carta de presentación. Así te hacen la evaluación en el mismo lugar todo y gratis. Zorri Fácil. Dicho esto, nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con la salud, absolutamente. Tiene mucho que ver con la salud porque estamos recibiendo a nuestra sexóloga Vivian Dufo. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por venir. La importancia de la sonrisa y de lo que es la dentadura. Es impresionante. Lo que tiene que ver con la sexualidad, por lo pronto un montón. Y sí, por esto que decís, la carta de presentación. ¿Verdad? Ahora el tapabocas ha ayudado mucho a veces en... A tapar, a esconder. A tapar y a esconder. Yo en realidad fui la única carta de presentación que tuve toda la vida porque el resto viste que no ayuda. Entonces lo único que hago sonreír. Es un conjunto, es un conjunto. De coro conjunto, digamos. Ahí está. Pero bueno, hoy, la otra vez estuvimos hablando del matrimonio. Exacto. ¿Verdad? Que me encantó, además, de la historia del matrimonio. Matrimonio monogámico. Exacto. Patriarcal, ¿no? Exactlemón. A lo que estamos acostumbrados. Exactamente, a lo que es nuestra cultura. Ahí está. Pero los tiempos cambian. Exacto. Yo no sé si los tiempos cambian o lo que cambia es la libertad de decirlo o hablarlo. Porque me parece que hay cosas que hubieron toda la vida. Sí, toda la vida. Hablamos, por ejemplo, de parejas swinger, poliamor, híbridas, típicas. Hay un montón de tipos de relaciones distintas. Tantos vínculos afectivos como personas en el mundo. ¿Que no es lo mismo que pareja abierta? No es lo mismo que pareja abierta. ¿Viste? Son cosas distintas. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Primera cosa, si hacemos, venimos del jueves anterior en donde hablábamos de matrimonio monogámico. La primera cosa que ha cambiado dentro de ese mismo matrimonio es aquello de poder decir con quién me caso. Antes era el varón con la mujer. Hoy en día tenemos un matrimonio igualitario. Dentro de la monogamia, un matrimonio igualitario. Después empezaron a aparecer estas relaciones abiertas que en realidad es una cuestión de contrato. Todo pura y exclusivamente. Cláusulas en este contrato. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque convengamos que también el matrimonio es un contrato. Siempre. ¿Viste que en lo que es respecto a la iglesia, en el monogámico, hasta que la muerte nos separe, en la salud y enfermedad, todos esos son cláusulas. O sea, pagás el alquiler antes del 10, si no te ha aumentado el grado, te pongo interés. El 60%. Bueno, es lo mismo. En lo que tiene que ver con las relaciones abiertas, viene también un poquito por eso. Es donde nosotros tenemos la posibilidad de elegir el vínculo que querramos con la persona que querramos, no importando sexo, género, ni mucho menos. Pero dentro de ese contrato, de ese vínculo, nosotros vamos a tener que marcar ciertas cláusulas. Por ejemplo, el poliamor. El poliamor, las personas que tienen la capacidad y las admiro de poder practicarlo. De tener relaciones amorosas más de una. Eso, lo que plantean es que yo puedo amar a más de una persona. Te puedo amar a vos, me gusta tu sonrisa y tu conjunto, pero capaz que me gusta cómo cocina él. Entonces, los lunes voy a comer las albondigas al horno. Y capaz que también me gusta cómo, claro, tiene que ver con eso, capaz que me gusta o me siento cómoda de la manera que salimos a hacer deporte o compartimos ciertos gustos. Pero esas son cosas que, espera, pero ese contrato se hace antes de... Y sí, en realidad... O se originan una pareja tradicional y... No, esas son las abiertas. Y después se transforma. Bueno, no. Puede pasarnos que nosotros empezamos una pareja tradicional monogámica. Ahí está, ahí está. Y que en el transcurso de nuestra vida decidimos abrirla. Esa es una pareja cerrada que se abre. Entonces, donde aceptamos que... Y bueno, los viernes tenemos carta libre. Vos andas a hacer las cosas que quieras. Yo hago lo mío, pero no necesariamente formamos otra pareja con lo que hagamos el viernes. Esas son las parejas abiertas. Damos carta libre, permiso, para que cada cual... Actividad sexual. O lo que fuera, pero no formaste un vínculo. Bien. En el poliamor yo formo vínculo con cada una de estas personas. Eso es lo verdad. Y mi pare... Es lo que tiene la capacidad. Y aparte de ese vínculo que yo formo con cada una de las personas, tú sabes. Tú sabes que yo los viernes voy a comer las albóndigas. O tú sabes con quién me voy a ir a hacer teatro. Y no tienen relación unos con otros. O sea, por ejemplo, vos con los que yo salgo el viernes no tenés vínculo. Podría tener vínculo dependiendo de nuestro contrato. Si nosotros queremos que yo conozca o que yo participe, podemos. Otra cosa son los swingers. Los swingers cambian la pareja. Cambian, claro. Son por lo general matrimonios o parejas cerradas, vos y yo. Que decidimos experimentar desde un punto de vista sexual, exclusivamente, a diferencia del otro. Del poliamor. Exacto. Desde un punto de vista sexual, cruzamos integrantes. O sea que nosotros... Es como una pareja abierta, pero lo hacemos juntos. Ahí va. Claro. Vos te va a pasar, yo para acá. Ahí va. Con unas, con dos personas de otra pareja. Que forman pareja. Esa es la diferencia. Y también hay cláusulas. Por ejemplo, no repetimos la pareja con la cual swing guiamos. Ah, no. Y no, porque ahí empieza a haber una... Se empieza a formar un vínculo. Hay vínculos afectivos, ya se va más allá de lo sexual. Ah, bueno, ves, tiene algo que me va gustando. ¡Ay, qué ingenio! Algo me va gustando. Ay, a mí, en mi imaginario, a mi pareja, a mi gordo, como le digo yo, yo no sé si me animo a saber. Si no lo vas a ver. Ay, pero igual. Votas en otro. Prefiero no enterarme. Prefiero ser una pareja cerrada y que, bueno, no. Y que tenga que los cuernos. Sí, no me enterarme, no enterarme. Los cuernos no lo quiero saber. Pará, ¿y híbridas? Y en realidad híbridas lo que hace es esto, es un poquito de cada cosa, ¿no? O sea, soy una... Van un poquito al singer, van un poquito a... Sí, tenemos un poco de todo. O sea, abrimos nuestra pareja, podemos tener otro vínculo, pero cortadito, o sea, con ciertos límites. Esas son las más nuevas, así, híbridas. Ahora, esperá. Como automático y... no, como es, a nafta y eléctrico. Y eléctrico. A mí lo que me cuestiona a veces es la duración de esto. Y bueno... He conocido gente que intenta tener una relación así y no las he visto terminar bien como pareja. El tema del que no terminan, no tienen buen pronóstico, es cuando las cláusulas no son claras. Si nosotros marcamos los contratos bien claros y los respetamos, podemos pasarlo bien. El tema es que si yo siempre repito la pareja, como decíamos, de swingers, se arma un lazo afectivo. O empiezo a tener que, dentro de este poliamor, y mirá, me tiran más las albóndigas al horno que lo que es tu sonrisa. Claro. Entonces, bueno, ahí... Me voy a quedar más allá que acá. Y sí, se empieza esta pareja que era la base, se empieza a desmembrar. O sea, que juegan las inseguridades de cada uno. Ah, por supuesto. Por eso yo no puedo. Yo soy muy insegura con esas cosas. Claro, y los celos. Sí, los celos es un problemón. Las personas que son poliamorosas tienen que no ser celosas. No puede existir el celo. Pero estás bravo. Y bueno, pero hay personalidades. Y pero en el poliamor, por ejemplo, yo tengo varias relaciones amorosas. ¿Y vos también? Sí, claro. Puedo o no. Pero tengo que aceptar las tuyas. Claro, está. Y tengo que decirte las mías. Eso es importantísimo. Porque existe infidelidad en el poliamor. Que vos decís, ah, no, nunca están los cuernos. Sí, están los cuernos. Si yo te digo que los lunes hago esto y el lunes me fui a jugar al truco en vez de comer albóndigas y me estás metiendo un cuernilio así, ¿no? Ah, bien. Estamos rompiendo el contrato. Yo lo veo más posible si los dos tienen esa apertura de cabeza y tienen esa relación. Porque si uno solo la tiene... No podés. El otro se vuelve loco. No, no podés. No, no podés. Como todo contrato en la vida. Si nosotros marcamos en tu trabajo. Si yo marco que trabajo los lunes de 8 a 12 y de un momento para el otro me empezás a alargar de 8 a 16 y esas cuatro horitas no estaban en el contrato, el disconfort se va a aparecer. ¿Qué consejo le podemos dar a nosotros? Uy, que si se animan que lo disfruten. Pero, por ejemplo, que prueben. Y si se animan que lo disfruten. Bueno, una de las cosas que siempre hablamos esto en consulta porque vienen muchas parejas buscando enriquecer elógicamente y te dicen, ¿podríamos abrir lo que ustedes antes de generar cualquier acto sepan que tienen consecuencias? Entonces uno tiene que plantearse eso. Hay que prever. ¿Yo tengo capacidad de saber que mi pareja va a tener relaciones sexuales con un otro? ¿Está todo bien que después vuelva de ese lugar o esa actividad y yo reciba con los brazos abiertos como si nada? O sea, ¿qué pasa si este contrato no se cumple? ¿Se rompe la pareja y qué pasa si se rompe? Siempre las consecuencias ante todo. O sea, después de haber llegado a una relación así de poliamor o pareja abierta o vibrio o lo que quieres, volver a una pareja tradicional está difícil. Y si queremos volver a la pareja tradicional, los dos, si era cerrada y se abrió y los dos queremos cerrarlo, genial. A veces el que es abierta es difícil empezar a cerrarlo porque los dos tenemos que estar en sintonía de cerrar. Y a veces no pasa. Entonces ahí la pareja se rompe. Creo que está bueno empezar a ver más claro de que es un contrato que yo hago con otra persona. Que no es eterno, que no es sagrado. No, es ante todo, no es hasta que la muerte nos separe, no es un sacramento, son vínculos, uno puede mudarse, cambiar de trabajo. ¿Por qué no puedo cambiar de pareja? No, claro. ¿No? Es que tendría que poder cambiar de pareja. Es que se puede. El tema es que uno se anime. Claro, lo que pasa es que cambiar de pareja sin trauma ni herir al otro, ni... Responsabilidad afectiva. Ah, eso. Responsabilidad afectiva. Entender que mi acto va a tener una consecuencia en ti. En el otro. Entonces hay que hacerlo a sapiencia, no eso. No hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta. Hay que ver más allá del ombligo. Cuando uno tiene un vínculo con otra persona, el respeto hacia otra persona implica todo eso. Ante todo, la comunicación ante todo. Ay, qué lindo. Bueno, no te pregunté nada de lo que te tenía que preguntar, pero no importa. Y bueno, lo acabo para otra vez con este bozarrón que me da la alergia. Sí, me encanta. Es una cosa. Me vas a acordar cómo es la cantante argentina de tangos este... No tengo idea, pero es una cuestión que no hay antialérgico. Patricio Sosa. No hay antialérgico en resolución. No, Mercedes Sosa no. No, Mercedes Sosa era la bola. Sí. A ver, no importa. La Sosa. Patricio Sosa. Patricio Sosa, ¿qué dices? Me encantaba con esa cosa. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entre los jueves. Ah, está, volvés. Yo vuelo. Si me invitan, si el contrato me permite entrar, yo vuelo. Qué divina. Muchísimas gracias. De nada. Nosotros nos vamos a hacer una pequeñísima bozarrón. Ya volvemos que tenemos muchísimo más día a día. ¡Páramo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.